Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya no me van a dar Lo que eres de todos Hola, yo primero Y yo primero también Aquí, aquí Échete Rito, te amo Usted es el mío, perro Usted es el mío, perro Ya está alcanzada, pero te amo ¿Qué voy a hacer? ¡Muchito! 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 ¡Aplausos para animarlo! ¡En más! ¡Una barra, una barra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! es tu vida amor de los dos tú me haces sufrir y algo para atrás tú lo tienes pero